Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos una vez más a nuestro loreplay de Dark Souls 3 Vamos a continuar la historia, como veis me he cambiado prácticamente todo, set y arma Y me he cambiado este arma porque va a tener bastante relevancia en el capítulo de hoy, por lo menos en el principio Vamos a darle el carbón profanado a Andre y ya veréis que diálogo más interesante y más relevante en cuanto a la llama profanada se refiere Aquí lo tienes, fijaos Ve el abismo en él Bueno lo primero Andre sigue convenciéndonos de que el camino a seguir es el de la vinculación de la primera llama Es un destino maldito, ya lo sabe muy bien Andre porque ha pasado mucho tiempo y muchos ciclos supuestamente Pero queda esperanza de que algún día al final la maldición se acabe En eso se aferra Eso por un lado Por otro lado lo importante, habéis visto que cuando le hemos dado el carbón nos ha dicho que ve el abismo en él El carbón profanado va ligado a la llama profanada, una llama y una llama que, por eso me he puesto este arma Llama profanada empuñada por las brujas de Irizil, espíritus helados del valle boreal Esta antorcha mitad arma mitad bastón está envuelta por una llama eterna, lo que es lo mismo que nunca se apaga La llama profanada va vinculada en cierta forma a la llama primigenia, a la llama del ciclo de luz y oscuridad Pero también, como ya habéis visto junto a Andre, va vinculada al abismo Y de ahí, que por eso se llame llama profanada Ya sabemos sus orígenes más o menos La maldición de aquellas sacerdotisas ligadas a aquel oráculo del que no se sabe mucho Pero, lo que sí está claro es que la llama profanada es un punto intermedio entre la llama primigenia y el propio abismo De ahí que sea una llama que no se acaba o que no se agota, llama eterna Pero que a su vez corrompe, como lo hacía el abismo Ya vimos a Artorias, ya vimos a muchos personajes que el abismo al final acaba corrompiendo Por eso esta llama, o este arma que tenemos nosotros A la larga, si la usásemos mucho, y si el juego fuese obviamente realista Nos acabaría corrompiendo a nosotros, también Entonces tenemos una llama eterna Y esto es importante, es eterna Justo lo que se estaba buscando con la llama primigenia Que fuese eterna, que nunca se acabase Pues por lo visto, esta llama que tenemos nunca se va a apagar Pero no tiene el poder para cambiar el ciclo Ese es el problema El poder de mantener, por un lado, la maldición a raya Y darle, a su vez, el mismo poder a las deidades, a los dioses Porque la era de luz es la ligada a las deidades Luego, es muy importante La llama profanada es un punto intermedio Pero que no puede actuar ni como el abismo Corrompiendo de la forma que corrompe el abismo Pero si corrompiendo de otra forma, como habéis visto Con las brujas de Sullivan O el propio Sullivan Pero por otro lado, tampoco puede actuar a modo de cambiar de ciclo Como pasaba con la llama primigenia No tiene tanto poder como Está en punto intermedio, lo que os dije No todo tiene por qué ser llama profana Llama primigenia y abismo Sino que ahí puede haber puntos intermedios O incluso puntos que van más allá Como lo profundo Que es algo que va más allá del abismo Tengo esto Así que habéis visto Un poquito más de luz sobre el tema de la llama profanada Y quiero, quiero, quiero quitar esto Que no lo uso Y ponerme esto Lo bueno de esta... Yo lo voy a llamar... Es que es una labarda bastón Es que puedes pegar Y puedes usar Hechizos Por eso ya me he quitado nuestro bastón No creo que lo utilice ya Y nos vamos a desplazar Aquí La hogra de Bort Ya sabemos más o menos la historia de Bort Aquel personaje que fue al final usado por Sullivan Enviado para hacer sus ojos Pero Bort no estaba solo ¿Os acordáis de cuando entramos en Irizil? Que vimos esos fantasmas que andan por la ciudad Y vimos a dos que iban muy juntitos Uno con aspecto de... Hombre y otro con aspecto de mujer Pues vamos a conocer al de aspecto de mujer Y yo creo que esos dos fantasmas son Claramente uno Bort Y otro El que vamos a ver ahora Que al final fueron enviados entonces más o menos juntos Porque no están muy lejos Pero bueno Vamos a ir viendo A ver si estos personajillos nos dejan Adiós Caballeros de Lothric ¿No? Vamos a ver un poquito más sobre ellos Y aquí tenemos a Emma La primera vez que la conocimos Nos dio el instandarte para salir De aquí Del castillo de Lothric O de la zona del castillo de Lothric Ahora la pobre Fijaos como está Esto se supone que es sangre La han atacado No se sabe muy bien quién Pero lo importante al fin y al cabo Es que nosotros al conseguir Las demás almas de los grandes señores Solo nos faltaría La de los príncipes de Lothric Se nos habilita O Emma parece que nos habilita El camino a llegar a su príncipe Y convencerlo Porque los príncipes de Lothric Han rechazado el vincular a la primera llama Se han encerrado en su castillo Y no quieren saber nada de ella Emma Como un pilar de Lothric Ahora después O más adelante veremos el tema De los pilares de Lothric La recordaremos a ella Obviamente Va ligada A el vínculo de la primera llama Y su querido príncipe La rechaza Ella también actúa A modo de nodriza O lo que es lo mismo La cuidadora La madre entre comillas De los príncipes Así que Imaginaos como está ahora Antes de nada Un detalle que Mucha gente no sabe Y es que Si usamos el fuego Para pegar Aquí en este escenario Miras Bonito eh Podemos utilizarlo En todas las columnas Estas de Madera Podemos pegarle Con la antorcha Cualquier objeto Que tenga fuego Y podemos Prender Todo el escenario Una pena Que no haya más Escenarios de este tipo O más partes Del mapeado Que podamos cambiar O O modificar un poco El aspecto que tienen Ya que estoy Le doy a todo esto Para que lo veáis No nos dan nada No nos dan ningún logro Ni nada por el estilo Por hacerlo Pero bueno Creo que el suelo también O no El suelo no Bueno Lo voy a poner así Para que veáis Mirad No tiene mucha implicación En la historia Esto de acuerdo No tiene lore Que contar Solamente que se puede Quemar El escenario Bueno con todo esto Emma Pobrecilla Miradla Está malherida Sobre quien la ha atacado El único personaje Que puede haberla atacado Estando aquí Teniendo a sus caballeros De Lothric Que la están protegiendo Puede ser El jefe Al que nos vamos a enfrentar Ahora Es lo único Que puede ser Es lo único Y que El jefe Que vamos a enfrentarnos Ahora Está usando a Emma Como cebo Como cebo Para intentar Acercarse a los príncipes Pero vamos a verla Y ahí muere Lo que Emma Nos quiere decir Es Ya que yo he fallado En mi intento Por Hacer que el príncipe Lothric Volviese a vincular la llama Pues tú Que tienes tanto poder Y que has derrotado ya Tantos grandes señores Y que vas por el buen camino Intenta convencerlo De que la vincule Vaya pista Más clara Vamos a leer la jofaina Jofaina Usada en una antigua ceremonia En la que los caballeros De Lothric Proclamaban sus votos Es decir Se hacían caballeros De Lothric Supuestamente Pues lo típico De proteger al reino Ante toda amenaza Mantendré firme Etcétera Etcétera Sabéis Más o menos una idea Ya no es más Que una mera formalidad Es un protocolo Que se suele hacer Ya no tiene mucho sentido Pero sigue realizándose Como práctica vacua Práctica vacía Por lo que es lo mismo O sea Un ritual Que se suele hacer Ya en modo de protocolo Pero poco más Coloca hasta hofaina La estatua de un caballero decapitador Que es aquí Vale Ahora Vamos a enfrentarnos A lo que yo digo Que puede ser El personaje Que ha utilizado a Emma Para actuar en modo de cebo La ha herido Para que nosotros Vengamos rápidamente Veamos lo que ocurre con ella Y Ese es el momento de atacar Uno de los diseños Más originales Y más A mí me encanta Me encanta Más interesante De todo De todo Dark Souls 3 Ahí está Su yelmo Como veis Es Un claro Guiño Al yelmo de Jahar Gul De Bloodborne A ver Vamos a empezar Como mago No estoy acostumbrado No estoy en verdad Acostumbrado Y nos mete cada leche Ya habéis visto Donde vas muchacha No le dan No le dan Es un jefe Bastante duro Bastante Bastante Voy a usar esto Mejor Ey 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 Estoy utilizando Movimientos nuevos Y quiero Voy a esperar A que utilice Su Estoy fallando Muchísimo Su segunda fase Es la importante Me encanta El diseño Que tiene Ahora Por esta segunda fase Mucha gente pensó Que la bailarina Era Ciarán Otro de los caballeros De Wynn ¿Por qué? Porque utiliza Como veis Una especie de daga De oscuridad Y otra daga De De fuego Y claro Ya tiene que ser Lo mismo que los trazadores De Ciarán Y no tiene por qué ser así Ya está Hemos acabado Con nuestra Cuidado con esto Vale Ole Estoy fallando demasiado Ahí está Creo Creo No me hagas mucho caso Pero creo Que si Encendéis O prendéis El escenario Cambia su sed de movimientos Creo 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 De El escenario Ahí está ¡Hala! ¡Saludo muchacha! Su hoguera Y su alma Que es lo importante Vuelvo a abrirse la puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Alma de la bailarina El pontificio Sullivan Regaló una espada de doble filo A una hija lejana de la familia real Hija lejana de la familia real Y le ordenó Que primero le sirviera como bailarina Y después como caballero precursor Lo equivalente al exilio Fijaos Hija lejana de la familia real Vale, ya podemos estar pensando en Wyn Y la familia real No hay otra familia real por ahora Salvo los Lothric Entonces pensaríamos tanto en Wyn como en Lothric ¿Vale? Ahí tenemos eso Dos Esas dos familias reales Pero ahora venimos Con su alma Hacemos así Hacemos así Y vemos que podemos hacer Este milagro con su alma Milagro especial otorgado a las doncellas De la princesa de la luz solar De Wynnevir Distribuye esa gran medida Punto de salud Tal igual Los milagros de Wynnevir La princesa querida por todos Conceden su bendición A muchos grandes guerreros Y sus espadas Quedaros con eso ¿Vale? Espadas emparejadas Encantadas Concedidas por el pontífice Sullivan A la bailarina En el valle boreal Que simbolizan los votos de esta Es decir Que ella se puso al servicio De Sullivan La hoja derecha Está encantada Con magia oscura Y la izquierda con fuego Un reflejo del pontífice Ya lo vimos Que el pontífice Utilizaba un arma con fuego Y otra arma Con oscuridad No tienen entonces Por qué ser Un legado De De Ciarán No tienen por qué Tenemos entonces Que la bailarina Es Una hija lejana De la familia real Por un lado Que prestó sus votos A Sullivan Y que este la utilizó Al principio como bailarina Y después como caballero precursor Como los ojos de Sullivan Para mantener vigilado Todo lo que ocurría en el reino Cuando tenemos esto Por aquí Podemos pensar Que la bailarina Fue una doncella De Windermere Una doncella Entonces Si eso lo juntamos Con su alma Está aquí Es una hija lejana De la familia real Una hija lejana O bien Una hija lejana Que actuaba A modo de doncella De Windermere O bien Una propia hija De Windermere Que es lo que podemos pensar O que más razón puede tener Más sentido puede tener Una hija de Windermere Se iría siendo una hija De la familia real Está claro Hija de Windermere Y Windermere Se asocia por ahora A que es la reina De Lothric Por ahora Luego La bailarina Actuaba De bailarina Primero De Sullivan Y actuaba A su servicio El por qué No se sabe No se nos dice No se nos cuenta Nada Pero está claro Que si Sullivan Lo que quería Era traer La era de oscuridad Porque estaba Totalmente corrupto Por la llama profanada Le convenía Tener A un miembro De la familia real Bajo su mandato ¿Por qué se puso Entonces La bailarina Al cargo De Sullivan? ¿Por qué? Hizo esos votos ¿Qué sentido tendría? ¿Puede que también La engañase? Recordamos que Sullivan Llegó al Valle Boreal Engañando a Windolin Y prestándole incluso Haciéndole ese regalo De la lanza Entonces Digamos que en aquel momento Sullivan podría actuar A modo de amigo De Windolin Amigo de la familia real ¿Me entendéis? Entonces Se vería normal Que Una de las hijas De Winevere Pues si Dijese Vale Me pongo a su servicio El problema es que Sullivan La trató como una bailarina Es decir Baila para mí Es tal cual así Es baila para mí No tiene mucho sentido Que se tratasen así Es decir Que la tratase así Y que aceptase Pero supongo Que cuando A ver si está aquí Que cuando ya hizo eso Es porque la bailarina Ya no podía hacer nada más Ya está bajo la influencia De De Sullivan Así que Corona De la bailarina Del Valle Boreal Cuentan que el velo de Aurora Semejante a un espejismo Es un objeto De los dioses de antaño Volvemos a lo mismo Más lazos a que era de la familia real Dioses de antaño Familia de Wyn Por lo que puede ser Hija de Wynnevir Permitido tan solo A los descendientes directos De la Antigua familia real De los descendientes directos De la familia real Es decir Tiene que ser Hija de alguien Hija de Windolin Hija de Wynnevir Hija del rey sin nombre O de aquel primogénito del sol Tiene que ser Hija de alguno de ellos Cuando nos da ese milagro Pues todo nos lleva a pensar Que es hija de Wynnevir No sería nada raro Pensarlo Los ojos negros del pontífice Acabaron transformando A la bailarina En una criatura espeluznante Cuya armadura Se fundía con su propio costado Con su propia carne Podemos decir Todo nos dice igual Ya está Luego La historia de la bailarina Es O sería La más común La más razonable ¿De acuerdo? La hija de Wynnevir Que se puso al servicio Hizo unos votos con Sullivan Puede que por aquel entonces Sullivan fuese amigo De la familia real Era amigo de Windolin Ya por lo menos era eso Estaba engañándola Pero Era así Y que los ojos del pontífice Que ya los hemos ido viendo Con Borg incluso Corrompieron a la bailarina Y la hicieron actuar para él Al fin y al cabo Sullivan lo tenía muy bien pensado Porque estaba poniendo A miembros de la familia real A Windolin por un lado Lo tenía para uso y disfrute De Aldrich al final Y la hija de Wynnevir La tenía aquí para su uso y disfrute Personal también Y aparte actuar como caballero precursor Actuar como caballero defensor Y aparte un espía O alguien que va a estar vigilando De que Todo el reino iba a estar controlado por él Al final como veis Es cierto lo que nos decía Jorska De que Sullivan era un tirano Y A grandes rangos Es el malo De Dark Souls 3 Vamos a colocar La hofaina Que nos da acceso Y este puede ser el ritual ¿Os acordáis de aquí al vídeo Que os dije el ritual? Ya lo veremos más adelante Este es el ritual Para convertirte en un caballero De la Lothric Tenías que derramar tu sangre Y por lo visto Era sangre Del cuello Propiamente No servía con cortarte un dedo Y esto me lleva a pensar Otra teoría loca Pero este es Dark Souls Y es lo bonito Que esto es algo mío ¿Vale? No tenéis por qué creerlo Es algo mío Habéis visto lo que tienen que hacer ¿No? La idea era el ritual Para convertirte en caballero De la Lothric El ritual era llenar Esa hofaina de sangre De sangre de tu propio cuello ¿Vale? Que no valía Como os he dicho Porque había que llenarla Mucha de sangre ¿Qué es lo que pasaba? Y esto ya aquí viene La especulación Pues puede que Muchos caballeros Al intentar llenarla Siguiesen cortándose Y cortándose Y cortándose Y al final Acabasen decapitados Por eso se llamase también El ritual Se llama el ritual De los decapitados Porque en su intento Por llenar esa hofaina De sangre del propio cuello Acabasen cortándose la cabeza Completamente Es especulación Lo vuelvo a repetir Pero tiene cierto sentido Y como eran caballeros Digamos que merecía la pena Ya está Si eras capaz De llenar la hofaina Sin cortarte el cuello Eras digno De Vale Eras digno De De ser un caballero De Lothric Se quema Se quema solo la madera Bueno Y esto nos da acceso A la escaldita Que nos lleva A la zona de arriba Que como es madera Pues se sigue quemando Vale Ahora Vamos a ir a la zona opcional De primero Luego Nos meteremos En el castillo de Lothric Que hay mucho que contar Entonces Vamos a ir primero por aquí Esto no se quema ¿No? La zona opcional Es muy importante Este es un atajo Que también descubriremos Más adelante Es muy importante Por el hecho De que es La zona donde se ha Resguardado El rey de Lothric Casi nada El rey de Lothric Se ha resguardado aquí Ahí Esa zona Tenemos los caballeros Que estaban también En la catedral De la oscuridad Y que hacen aquí Estos caballeros Pues Ya sabes que Intentaban combatir A las criaturas De la oscuridad Así como los curiosos Que llegaban a la catedral Para indagar O para robar O para hacer lo que fuese Tienen que estar En algún sitio Donde haya oscuridad No Pues como aquí Vamos a hacer así Primero Jardín del rey Consumido Rey Consumido Fragmento De estos Es lo importante Aquí está La oscuridad Por eso Tiene sentido Que estén Estas caballeros Aquí Cuidado Ahí está Un trozo de titanita Y esta zona Como veis Te causa el estado veneno Está todo envenenado Todo Este es el jardín El rey Se recluyó aquí El gran rey De Lothric Terminó aquí Recluido ¿Por qué? Por su investigación Ya no le interesaba El reino No le interesaba Nada Solamente su investigación La locura El rey De Lothric Digamos que es El vivo El vivo retrato De Seth El descamado Anda Mira que ven ¿Dónde estás? Un escudo de hierro Pesado Que usa los caballeros De la catedral De la oscuridad Las bendiciones De la catedral Les conceden Una absorción De daño De oscuridad elevada Sabemos que combatían A la oscuridad O sea que es lógica La faz del escudo Está decorada Con el emblema De un viejo rey De Lothric La imagen De un gran pájaro Que contempla El cielo Luego fue el propio Rey de Lothric Quien puso Estos caballeros Ahí A ver Tú Bueno Vamos a intentar Quiero matarlos Qué poquito La quitamos Ahí Estoy acostumbrado Vale El fuego El fuego Le sigue quitando Ahí estamos Bien 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 Obviamente Al ser enemigos De oscuridad Del fuego Les afecta De forma exagerada Podríamos decir Ahí va Dijimos Cura Vamos curarnos Mientras Vamos para atrás Vamos para atrás Ya veis que no son Que no son enemigos fáciles Vaya Son complicados Además no poder Por aquí Tóxico Ahí está Es el de las sombras Más la garra El tóxico Que ha reemplazado Al veneno En Dark Souls 3 Es decir El veneno En Dark Souls 3 Apenas hace daño Mientras que el tóxico Sigue siendo Algo a tener Cuidado Tengo para Sí Creo que el set De las sombras No tiene mucho que contar Pero bueno Vamos a leerlo igualmente Que no me siga Era parecido a este Está aquí Máscara de la tela negra De las espías De una tierra del este Sacrifica la defensa A cambio de una mayor movilidad El difunto rey Oceiros Pues sí Estaba obsesionado Con los dragones Hasta el punto Que acabó siendo conocido Como el rey consumido Se envió A innumerables asesinos Para que acabaran Con su reinado Pero ninguno regresó ¿Por qué? Porque estaba bastante Bien protegido por aquí De ahí que tuviese Sus propios caballeros Oye pues sí que nos han dicho Bastante La garra no nos dice nada Eso sí lo sé Vamos a ver Pero que ya sé Que no nos dice Absolutamente nada Tatatatá Hombre de Léctaro Los espías de la tierra del este Al equipar a las manos Se coloca la garra en calma Nada Que por eso me sonaba a mí De que el set de la sombra No tenía mucho que contar Pero sí tiene que contar Obsesionado con los dragones Y era lo más parecido a Seth O también lo más parecido a A Logan Pero tiene más parecido a Seth Por el hecho de Cómo se volvió loco De qué forma se volvió loco Por la investigación Y al final Es todo parte del mismo problema Logan se volvió loco Por investigar a Seth O el conocimiento tan grande Que tenía Seth Seth se volvió loco Por investigar el hecho Del cristal Que le diese la inmunidad O la eternidad Que tienen los dragones Por esas escamas y tal Todos se vuelven locos Y se obsesionan con algo Oceiros Era el rey El gran rey de Lothric Que se empezó a interesar Demasiado Por los dragones Acabó loco Y consumido Por eso se le llama Que el gran rey de Lothric Acabó aquí metido En su jardín Escondido totalmente Pese a ser un rey Pese a ser un rey Y por eso el pobre Se quedó como rey consumido Tiene su defensa De caballeros y tal Pero Es cama de titanita Bueno hemos conseguido también Un anillo de sacrificio Ya sabéis que no cuenta nada Este arma Tiene mucho rango Y no lo estoy utilizando Hola Luego de este arma También como veis Es que ilumina muy bien La zona oscura Tu Y abrimos la puerta Que nos lleva Como veis Al principio del nivel Es decir Estaba ahí Y ahora Por aquí ¿Veis? Que fácil Entonces Tres estus Bueno Como esta zona La vamos a investigar Mucho más a fondo Cuando le toque el turno Al castillo de Dranglek Ahora mismo He hecho el atajo Por si acaso Me mata el rey Y tal Que lo tengamos más cerquita Es grande el castillo Bastante grande Ya como digo Investigaremos esta zona Más adelante Ahora mismo En cuanto a objetos Y tal No nos interesa Y ya por aquí Creo que Ya en cuanto a objetos De esta zona No hay mucho más Que Creo Y si me salto Y si me salto algo No será demasiado Demasiado relevante Bueno Nuestro gran amigo ¿Dónde estás? Hatwood Nos puede ayudar Nos va a ayudar ¿Por qué no? No nos ayuda En este combate No nos ayuda Para nada Lo que es lo mismo Oceiros Es un enemigo Muy fácil De vencer En uno contra uno De hecho creo que Es demasiado fácil Pues creo que Tres estus Oceiros Contra dos Va a estar complicado Va a estar complicado Y gracias al milagro De la edición Aquí estamos ya Con todos los estus Y bueno Ya estáis viendo Cómo se protege El rey de Lothric Otra vez Y estoy viendo Cómo se protege De bien Entonces Ahora Para no invocar A Hatwood Que ganen vida Y encima Le quiten mucha vida A Hatwood Porque el pobre No da mucho de sí Voy a intentar Atraerlos De uno en uno Puedo Utilizamos Nuestro rango Quita muchísima vida Cuidado Que eso Sigue quitado Ahí está Fragmento grande Bueno Aceptable Y ahora tú Me da cuenta De que recibo Demasiado Demasiado Daño ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está Un anillo Wow Un anillo Que no es nada Creo que es este Y poco más Aguente Con los caballeros Y tal Nada más Bueno El desertor Hotwood Ya sabemos que quería O seguía El camino Del dragón Entonces es muy normal Que Venga aquí A hacerle frente A uno De esos dragones Vamos Hotwood Vamos a ver Cómo Te defiendes Y aquí Si no haces Ruido Escuchas A Oceiros Y Oceiros Lleva consigo A uno de los grandes Interrogantes De Dark Souls 3 Que es Ocelot Ocelot Es su hijo Bien Pero un hijo Al que no vamos a ver Aunque si Escuchar Lo voy a contar ahora Porque dentro del combate Ya sabéis que es más difícil Explicar las cosas Vais a ver Diferentes puntos De la batalla Del combate Donde parece que Ocelot Si que está Pero no Sigue sin verse Si esto lo juntamos Con cierto personaje Mitad dragón Que venía Digamos Del legado Del legado De Seth Y que también Se hacía invisible Como era Priscilla Podemos entender Que Ocelot Este Invisible En el combate Este Pero de forma Invisible Como digo Es uno de los Grandes Interrogantes De Dark Souls 3 Muchos dicen Que Jorska Es Ocelot Al fin y al cabo Y que sigue siendo Hija de Oceiros Y tal Nada lo confirma Sigue siendo Especulación Yo os digo Las cosas Como son Es especulación Ocelot También se puede Hacer un guiño En el segundo DLC Ya sabréis Por qué Un cierto personaje Que tiene un huevo Entre sus manos Y que Puede ser Que fuese de Ocelot No se sabe tampoco Y yo creo que eso Es falso totalmente No Yo no creo que sea eso Entonces nos quedamos Con que puede ser Jorska Puede Puede que la demencia Ahora mismo Oceiros Está demente Está loco No hay que hacerle No hay que hacerle Mucho caso Pero cuando escuchamos A ese Bebé Llorar Ahora os lo diré Cuando empecemos La segunda fase Eso si nos lleva a pensar De que Ocelot Esté Ahí Esté dentro De esta sala Pero que no lo veamos De ningún modo Vamos a verlo El rey Ocelot Estaba tan obsesionado Con los dragones Que acabó Convirtiéndose en uno Ah You Ignorant Slaves Finalmente Taken Notice Have you Of the power Of my Beloved Ocelot Child Of dragons Well I will not Give him up Sabéis lo que pasa Que en el diseño principal De Dark Souls Si que había un modelo De un bebé Un modelo hecho De un bebé Y vais a escuchar De fondo Como Ocelot llora Luego yo creo Que si Escucháis Y como lo tiene En su regazo ¿Veis? Parece que lo tiene En su regazo Yo creo que si Yo creo que Ocelot Si está aquí Lo que pasa Es que no lo vemos Ah Dear little Ocelot Where have you gone? Are you hiding From me? Come out Come out Don't be afraid You were born You were born A child of dragons What could you possibly fear Now Now Show yourself Ocelot My dear little Ocelot Bueno Pues Hardwood Nos ha ayudado Como habéis visto Muchísimo Mirad ahora Lo que hace Contra el suelo Bueno Y sigue llorando Es que por eso os digo Es muy complicado Hacernos una idea Y nosotros Apenas tenemos vida y ataque Bueno Estoy tirando creo ¿Dónde estoy? Y Ahora si Ahora que para de esta mina Bueno Bueno Ahí va Por lo fácil que es Ocelot En uno contra uno Ahora si veis como ataca Así veis En lo que ha quedado El rey de Drangleic De Dothric De Drangleic Lo que ha quedado Vendrick Este arma no es de las mejores Pero le vamos Quitando En la boquita La música Me encanta Me refleja muy bien Lo que Que hace el rey Te hace el rey Quiero De Drangleic De Drangleic No es de назвar Queo Segunda El rey En la boquita Y Te hace el rey No es de la Lo que pasa es que se mueve demasiado. El combate es demasiado largo porque se mueve demasiado. ¿Veis? No sé si tengo por aquí. Sí. Bueno. Pues no se ha matado con un toque. Es lo que pasa cuando invocas a Hatgood. Vamos a hacer el combate ahora sin invocar a Hatgood. Vais a ver qué gracioso. Vais a ver qué facilidad para matarlo incluso con este arma. Mirad ahora. No, muchachote. Tenemos hasta rango para darle así. Pues sí. Vais nos está atacando. Pero está intentando proteger a Ocelot. Mi querido pequeño Ocelot. Se está dando pero bien. Aunque ya por lo menos el combate es mucho más sencillo. Este es el ataque que tiene más dañino. Si estamos cerca nos va a quitar mucha vida. Vais a mirar la vida que nos quita. Gracias. Yo estoy fallando. ¿Qué es porque? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No se ha pillado. Ahí bien. Ahí va. Ese es el ataque también de los que tiene en esta segunda fase. Ese es el más fuerte. Este de cristales no es muy... ¿Veis? Este es el más fuerte que tiene. Voy a matar a magia porque soy un mago. Pues no. Ya está. Un jefe muy sencillo. Pero que muy sencillo. Incluso con este arma que ya veis que es que pega muy malamente. Porque solo tiene estos dos ataques y el tercero ya te has cargado toda la estamina. Tienes que estar rodando. Con una espada recta. Está tiradísimo. Y ya habéis visto la gran diferencia entre Hatwood y no Hatwood. Que al final Hatwood que ha servido. Le ha dado... Creo que no le ha dado ni un toque. Creo. O sea que imaginaos. Bueno. Hemos conseguido su alma. Importantísima. Para saber su historia. Al final ya os digo. Ocelot yo creo que está. Yo creo que está. Pero que al final nunca vamos a ver. Supuestamente ya cuando lo matamos. Irá ha llegado su alma a la de Oceiros y desaparece. Yo creo que está. Oceiros se volvió loco al intentar dominar su sangre real. Para un propósito mayor. Lo que lo llevó hasta los herejes del gran archivo. Donde descubrió la fe retorcida de Seth. El dragón pálido. Empecé a investigarlo. Por eso digo que aunque su historia se asemeja mucho más a la de Logan. Porque realmente. Logan que también quería todo el conocimiento de Seth. Al final. Es. Un dragón. Un dragón blanco. Que termina loco. Al igual que Seth. Y quiso investigar para un bien mayor. Es decir. Mire. El rey realmente no era tan malo como parecía. Y lo llevó hasta el gran archivo. Donde descubrió. La historia de Seth. Hasta luego. Hasta luego. El camino del dragón. Que nos va a abrir. Ahí está. El lugar al santuario dragón. Es cama titanita. Y aquí. Una brecha espacio-temporal. Realmente esto es una brecha espacio-temporal. Ahora mismo. Porque aquí entramos al mundo. Este es el mundo. De oscuridad. Este es el mundo. Donde la primera llama. Aquí está. Donde la primera llama. Está apagada. No se ha vinculado. Todavía. Tumbas olvidadas. ¿Veis? Luego eso es una brecha espacio-temporal. De alguna forma tendrían que hacerlo. Vamos a viajar al santuario del enlace. Y vamos a terminar la historia de André. Nuestra amiga André. El ritual. Y con eso acabamos el vídeo. Porque a las tumbas olvidadas. Les vamos a dedicar un vídeo. Seguramente será más cortito de la cuenta. Pero. Un vídeo dedicado solamente a eso. De aquí. Podemos venirnos. Por aquí. Y gracias al armado Oceiros. Tenemos esto. Hechizo del crédulo Oceiros. El que se lo cree todo. Emite aliento de cristal de Seth el Descamado. El aliento de cristal tiene propiedades perforadoras. Muy bien. Parece que la investigación de Seth. Impactó al viejo sombrero grande. A Logan. Que en su loco y desnudo estado. Se apropió de obras divinas como esta. Sin duda Oceiros se sintió identificado con esto. Si os acordáis en Dark Souls 1. Seguimos la historia de Logan. Al final nos encontramos desnudo. En aquella sala donde combatimos por primera vez contra Seth. Ya se volvió loco y quiso, digamos, trascender a ser un dragón. Oceiros le pasó lo mismo. Y también tenemos el espadón luz de luna. Es curioso. Alma. Arma de dragón legendaria. Atribuida a Seth. El dragón pálido. Cargar ataque contra... Vale. Oceiros, el rey consumido. Se obsesionaba con la búsqueda de la luz de luna. Pero jamás llegó a mislumbrarla. Y creo que nada más, ¿no? Creo que hasta ahí ya hemos llegado. Cuando se dice obsesión por la luz de luna. No tiene nada que ver con Windering. ¿De acuerdo? Es la obsesión por el... Por el trascender... Hacia un estado de dragón. Hacia un estado de... Digamos, inmunidad completa y total. El ser... Sobre todo buscar el ser. Ser un ser eterno. Cuántos ser, ¿verdad? Pues es así. Quieren ser un ser eterno. Alguien que no va a morir. Nunca. Y Oceiros, al final, a fin de cuentas... Lo que estaba buscando es eso. Como rey de Lothric. Quería ser... Eterno. Un rey eterno. De ahí que su... 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 Su punto de... De partida fue llegar al gran archivo. Donde se supone o se rumoreaba... Que un gran dragón pálido... Encontró... La forma... De ser eterno. Lo que mejor sitio que llegar allí. Cuando llega al gran archivo... Se encuentra con tanto conocimiento... Que al final... El propio Oceiros... También quiere trascender a ser un dragón. Y seguir el camino de Seth. Lo que también lo lleva a la locura. Pero al final... Sus investigaciones llevan... A Oceiros... A ese gran rey... Con su gran reino... Con su gran castillo... A recluirse... En ese jardín. Y por eso que se llama el jardín consumido... Del rey consumido Oceiros. Porque acabó siendo consumido... Por su propia locura. Por esa sed de conocimiento... Igual que tenía Logan. Y acabó transformándose... En eso que habéis visto. En un dragón desnudo. Pero Oceiros tuvo un hijo. Ocelot. Hijo de dragones. Hijo de dragones. Oceiros... Tuvo a Lothric y a Lórian. Los dos príncipes. Los príncipes que rechazaron... El vínculo con la primera llama. Ya lo hemos visto gracias a Emma. Como veis todo se enlaza. Y puede que Oceiros quisiese... Un hijo dragón. Al igual que era Priscila en su día. Al igual que Priscila. Parecía ser descendiente de Seth. Vuelve a encajar todo. Entonces Oceiros. Tiene ese hijo dragón. Que es Ocelot. Y Ocelot. Al igual que Priscila. Podía ser sin visible. Ocelot se hace invisible. Y como veis. Parece estar en la zona de combate. Yo creo... Yo descarto. Que... Aunque sea cosa del segundo DLC. Me vais a permitir. Que aunque sea cosa del segundo DLC. Lo diga ahora. Me vais a permitir. Que diga que... Una de las hijas de Wyn. Que veremos en el segundo DLC. Lo mismo. Fue la esposa. O digamos. La madre de Ocelot. No voy a decir la esposa. La madre de Ocelot. Que tuvo el hijo junto con Oceiros. Y de ahí. Esa imagen. De una mujer. Con un huevo entre sus brazos. Que está abierto. Y que de ahí. Podía haber salido Ocelot. Es una posible teoría. Y puede ser verdad. Puede ser. No digo que sea. Pero puede ser. Pero realmente. El punto está en que. No se sabe si Ocelot. Está en algún momento. De la historia de Dark Souls 3. Está. Si es Jorska. Si no lo es. Porque Jorska. Es el personaje más. Digamos. Más ligado. A que como veis. Es también mitad dragón. Mitad. Yo creo que tampoco es Jorska. Yo creo que Ocelot. Es un bebé. Que por eso. En el contenido eliminado. Se veía el modelo de un bebé. De Dark Souls 3. Se veía. Y que. Ocelot lo tiene. Y por eso se le oye. Llorar. Se dio también a entender. Que el lloro. Que se escucha en el combate. Es. Digamos. La mente. De Oceiros. En su obsesión. Porque él tiene un hijo. Aunque ya no esté ahí. Y que esos lloros. Que escuchamos. Están en otro plano. Diferente. También podría ser. También. No lo descarto. También podría ser. Pero demasiado rebuscado. Creo yo. Y creo que al final. Como veis. Cuando entramos en esa segunda fase de combate. Oceiros. Aplasta. O lo que parece ser que aplasta. A Ocelot. Por lo que creo que al final. A Ocelot no lo conocemos. Porque. Oceiros lo mata. Pero sigue estando invisible. Por lo que no lo vamos a ver. En el. En la escena de combate. En el escenario. Y no. Y nunca más sabremos de él. Ya. Visto lo visto. Creo que. Para mí. Para mí. Esa es la teoría más acertada. Si que. Oceiros tiene un hijo que es Ocelot. Creo que lo tiene en la zona de combate. Y creo que cuando entra en esa segunda fase. Lo aplasta contra el suelo. Y lo mata. Muy hardcore todo. Pero. Creo que es la opción más viable. O por lo menos de aquí. Yo creo que es más viable. De todas formas. De todas formas. Con todo eso. Vamos a desplazarnos a. ¿Dónde estás? ¿Cuál sería la zona más rápida? Creo que esta. Porque vamos a ver la historia de Andri. Que ya nos dijo. Nuestra amiga Yuria. Que nos estaba esperando. Para iniciar la ceremonia. Para convertirnos en un gran señor oscuro. Me gusta mucho. Realmente la historia de Oceiros. Me gusta mucho. Y ese supuestamente es el gran archivo. Este es el gran archivo. Supuestamente. En la realidad. Esos son los archivos del duque. El gran archivo está ubicado en otra posición. Pero. Hemos de entender. Que el conocimiento de los archivos del duque. Lo trasladaron al gran archivo. Cogieron todo lo que había. Y se lo trasladaron. Lo llevaron al gran archivo. Por eso que no está en la misma ubicación. Pero básicamente es lo mismo. Es la misma zona. ¿Por qué he bajado? Si lo que tengo que hacer es bajar en la plataforma. Seguimos teniendo en Dark Souls 3. La sombra SS. En todos los sitios. Lo que no se entiende muy bien. Es como de fácil es. Llegar a transformarse. En un dragón. Porque igualmente. Por conocimiento. Como llegó. Un rey como Oceiros. A transformarse. En ese dragón blanco. ¿Qué clase de experimentos. Se haría consigo mismo? Pero como en el mundo de Dark Souls. Todo es posible. Pues ya está. Y bueno. Llegado aquí. Llegado a este punto. Nos queda ver. La ceremonia. La ceremonia para convertirnos. En un gran señor oscuro. Pero eso lo veremos. En el próximo vídeo. Porque quiero hablar. Bastantes cosillas de ella. Y junto con eso. Ya veremos las tumbas olvidadas. El regreso al pasado. Y a la era de oscuridad completa. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Adiós.